¿Qué es la legislatura? Miles de proyectos cajoneados que ni siquiera las comisiones se reúnen. Pero bueno, eso por un lado. Después por el otro, yo quiero clarificar algunas cuestiones. Con un beneplácito a este proyecto, la realidad es que no resuelve nada. Concretamente no va a resolver la situación de las familias que vienen pasando o que vienen necesitando una resolución de sus conflictos. Con un beneplácito no lo hacemos. No lo va a solucionar hoy, no lo va a solucionar mañana, ni pasado. Eso por un lado, esto me parece, yo no lo puedo omitir. Después por otro lado, hay que plantear que esta justicia es clasista y patriarcal. Esto es parte de la justicia. Donde muchas veces es necesario la presión popular para que se resuelvan algunas situaciones. Y esto es lo que pasa. Esta es la realidad. ¿Cuántas veces, un montón de mujeres han tenido que ir tres o cuatro veces para, y en el mejor de los casos, tres o cuatro veces, para solucionar sus conflictos? Y ahí, yo creo, no quiero tampoco dejar de olvidar la situación del Poder Judicial. Donde a mí se me ha manifestado, me han manifestado claramente, y esto pasa, cómo pone más dinero, más presupuesto en los fueros penales o en los fueros civiles que en los fueros de familia. Entonces, hasta se dijo que iba a ser la prioridad a los fueros de familia hace más de cuatro años y estamos en esta situación. Entonces, claramente no hay una intención de resolver las conflictividades de las familias. Es más importante resolver las cuestiones económicas y también penales. Por otro lado, yo quiero diferenciar, para que se entienda bien mi posición, el tema entre el Poder Judicial y los trabajadores del Poder Judicial, que no son lo mismo. Porque ahí tenemos un sector de privilegiados, como son los jueces, los fiscales, que son puestos a dedo o por acomodo político. Y esto pasa. Y por otro lado, tenemos los trabajadores, que son los que están sufriendo el ajuste, el vaciamiento, la precarización, los malos salarios, y también esta llamada virtualización, que profundiza aún más y no resuelve aún más los conflictos de familia. Y eso es precarizar. Entonces, esto hay que plantearlo, hay que decirlo. Y también, yo en este proyecto, esto es parte del programa del Frente de Izquierda Unidad, es la elección de los jueces y de los fiscales. Y en este proyecto, de ninguna manera aparece. Entonces, no vemos que se vaya hacia una progresividad, hacia esto programático del Frente de Izquierda. Por otro lado, quieren ir un poco más profundo, me parece que si nosotros no, si el gobierno, el Poder Judicial, no resuelve estos vaciamientos hacia los trabajadores, no resuelve el problema salarial, no resuelve la precarización laboral, o esta virtualización de su trabajo, y claramente que va a haber conflictos del ámbito familiar que no se van a resolver. ¿Por qué? Porque no pone tan poco presupuesto. Y ahí, volvemos a la cuestión nacional, el presupuesto nacional, el presupuesto provincial, están atados a los requerimientos del Fondo Monetario. Que el Fondo Monetario viene diciendo más ajuste, más ajuste, y masa viene aplicando el ajuste claramente. Si va a estar atado al Fondo Monetario, ya puedo plantear que los siguientes presupuestos van a ser de ajuste. Y que gane quien gane, tanto Burrich, Milley o Masa, van a seguir aplicando este ajuste. De eso no hay dudas. Con lo cual ahí me parece tan importante que los trabajadores tendrían que estar en la calle luchando por sus derechos. Por eso yo quería plantear estas cuestiones que entiendo que hay que discutirlas. Porque si no, no lo vamos a resolver.